Hola, buenas, nada, buenas tardes, gracias a todos por conectaros a este webinar. Antes de pensar y presentarme quería daros una serie de avisos. Vais a tener todos el micrófono desconectado para evitar ruidos de fondo, ¿vale? Cualquier pregunta, cuestión que tengáis, pues la hacéis a través del chat y al final de la presentación, pues trataré de contestárosla. Luego la emisión va a ser grabada, con lo que si alguno tiene algún problema, pues se puede poner en contacto en el correo marketing.es. Me imagino que veréis ahí en el panel le mandoos un documento, ¿vale? Este documento es una presentación de las capacidades de tiendiker en cuanto a mantenimiento industrial. La tenéis disponible para descargarla cuando queráis. Y luego, por último, también deciros que al final tendréis una encuesta y que, bueno, pues por favor la rellenéis porque es importante para nosotros tener vuestro feedback, ¿vale? A ver, me presento antes de empezar. Yo soy Enrique Guruceta, pertenezco al departamento de mecánica o ingeniería mecánica de Técniker. Soy ingeniero industrial, aunque es verdad que me ha tocado mucho pelearme con el tema de ensayos experimentales en Técniker, ¿vale? Y coordino un poco la actividad de Técniker en cuanto a los ensayos, captura de datos, todo lo que tenga que ver con los componentes, digamos, en uso o en operación, ¿vale? A ver, hoy me ha tocado un poco en estos 20-25 minutillos explicaros cómo estamos gestionando en Técniker lo que digamos la información que se genera en los ensayos, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar la presentación dándonos una visión global de qué es Técniker y cómo estamos conectando todos los equipos de Técniker en la actualidad. Voy a pasar a, me vais a perdonar porque voy a andar pasando de lo que es una presentación a una web, ¿vale? Y quizás pueda ser un poco incómodo en algún momento, con lo que os ruego un poco de paciencia, ¿vale? Entonces, me imagino que todos estáis viendo ya una web, ¿vale? ¿Por qué empiezo por aquí? Porque en esta web, lo que es una web que la que hemos llamado Smart Factory de Técniker, ¿vale? Y en esta web tenemos conectados muchos de los equipos de Técniker, ¿vale? Llegamos en Técniker de equipamientos como máquinas, robots, bancos de ensayo y dispositivos y sensores. Aunque en la presentación de hoy nos vamos a centrar mucho en bancos de ensayo, sí que me gustaría destacar que realmente es una solución global para Técniker, ¿vale? Entonces, quizás entro en la parte de máquinas y os enseño un poco cómo tenemos monitorizadas y conectadas, ¿vale? Pues algunas de las máquinas de Técniker. En un repaso muy rápido, pues tenemos por un lado máquinas más convencionales que podamos decir, que sería máquina fresadora, un torno y aquí son más fresadoras y otros procesos, máquinas menos convencionales, ¿vale? Entonces, una máquina de microtralado para el sector aeronáutico y otra, la Titán, que sería para fabricación adictiva, ¿vale? Entonces, si volvemos otra vez a la presentación general y entramos en el tema de bancos de ensayo, ¿vale? Que es donde nos vamos a centrar hoy, podéis ver un poco los bancos de ensayo que actualmente tenemos conectados en Técniker. Estos bancos de ensayo pueden ser de Técniker o pueden ser bancos de ensayo de clientes que los hemos cargado a esta solución, ¿vale? Creo que aquí se representa más o menos bien qué significa un componente, ¿no? En Técniker. Porque aquí podemos ver que tenemos bancos de ensayo para ensayar engranajes, ¿vale? Bancos de ensayo para ensayar rodamientos, que serían este y este, bancos de ensayo para ensayar juntas, ¿vale? Y luego ya algún banco que nos permite ensayar una reductora completa, ¿vale? Entonces, dicho esto, con esta introducción, vuelvo un poco a la presentación, perdonad. Vale, vuelvo un poco a la presentación y entonces ya centro un poco el tiro, digamos, ¿no? Cuando hacemos un ensayo en un componente o capturamos información de ese componente en uso, pues lo normal, ¿vale? Es que persigamos una serie de objetivos, como puedan ser, pues, la validación de un producto, optimizar o mejorar el producto y luego lo que está un poco más de voga ahora, ¿no? Que sería, pues, desarrollar un sistema de condition monitoring o un health assessment, como quieras llamarle, para una detección o un diagnóstico de fallos, ¿no? Un poco en el camino hacia el mantenimiento predictivo. Pero, bueno, cada uno plantea sus ensayos y su actividad en función de los objetivos que tenga, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya desde un año o dos años atrás, perseguíamos un poco el objetivo en Technikers de, de alguna manera, centralizar toda la información que generamos cuando hacemos un ensayo o cuando estamos capturando datos de un componente o de un sistema en una misma base de datos y explotarla a través de esa base de datos, ¿vale? Entonces, con esta transparencia os explico un poco qué información queremos recoger en esta solución, ¿vale? Tendríamos información que tenemos que introducir al sistema antes de un ensayo, ¿vale? Otra información que recogemos durante el ensayo y, por último, pues tendríamos al final del ensayo unos resultados que queremos también almacenar, ¿no? Si seguimos un poco el ejemplo de que estemos analizando o ensayando un rodamiento, ¿no? Pues tendríamos los datos del rodamiento, digamos que tendríamos una referencia del rodamiento y una serie de características, queremos guardar las condiciones del ensayo, ¿vale? Velocidad, carga, por ejemplo, y queremos también definir un postprocesado que vamos a hacer a las señales, ¿vale? En el ensayo, pues lo que os podéis imaginar todos, tendríamos por un lado las señales que recoge el sistema de adquisición ya postprocesadas, ¿vale? Y después del ensayo podemos querer de alguna manera añadir otra información, ¿no? Junto con toda esta que hemos definido anteriormente. Típicamente, pues si el especímen o el rodamiento se ha roto, pues querríamos añadir el modo de fallo, ¿no? Quizás queramos añadir alguna foto que nos dé más información o una medida externa, por poner un ejemplo. Tendríamos en TENICKER muy típicamente medir la pérdida de masa que ha sufrido el rodamiento antes y después. Eso lo hacemos en el laboratorio e incorporamos esa información al sistema. Bueno, o un parámetro de un análisis que hayamos hecho al lubricante, por ejemplo, ¿no? Simplemente aquí queremos añadir resultados que nos van a ayudar a interpretar todo lo que tenemos introducido anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos en TENICKER para que toda esta información tenerla trazada? ¿Vale? Pues digamos que utilizamos unas herramientas acorde a esta información, ¿vale? Esas herramientas, de alguna manera, están integradas en esta solución y aquí tendríamos un flujo de trabajo cuando vayamos a hacer un ensayo, ¿vale? En primer lugar, tenemos lo que tendríamos la configuración de ensayo, ¿no? Entonces, en esa configuración de ensayo, ¿qué información esta aplicación nos deja configurar? Pues tendríamos, por un lado, la información del equipamiento que vayamos a utilizar, que sería el banco de ensayos. Pues me vais a perdonar porque parece que no podemos ver o hay algún problema de visualización. Bueno, vale, vamos a volver a la presentación. Muy bien, vale. Digamos que os voy a enseñar lo que quería enseñaros en la presentación, pero con unas transparencias en este inicio, ¿vale? Digamos que de alguna manera, si queremos ensayar un rodamiento, ¿vale? El sistema nos permite decir que estamos enseñando un rodamiento, nos permite meter una serie de características del rodamiento y nos permite decir si el rodamiento ha sufrido un fallo o determinar ese fallo que tiene el rodamiento, ¿vale? Aquí lo veis igual más claro, ¿no? Tenemos, digamos de alguna manera, dado de alta una serie de fallos, ¿vale? Y podemos asignar a ese rodamiento o a ese componente el tipo de falla. De la misma manera, cuando estamos haciendo un test plan, ¿vale? Lo que podemos hacer es definir el test plan, ¿vale? Una serie de características, definir las condiciones que tendríamos en ese test plan. Por ejemplo, en el caso del rodamiento, pues tendríamos aquí una fuerza axial, una temperatura, una velocidad en la que ensayamos, ¿vale? Esto lo definimos antes de empezar el ensayo y luego, después de empezar el ensayo, tenemos esa información disponible, ¿vale? De igual manera, otro ejemplo, por ejemplo, pues si el ensayo se analiza con un lubricante, digamos que el sistema nos permite introducir o asignar a ese ensayo el lubricante que estamos utilizando, ¿vale? El tipo de lubricación, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál era un poco el objetivo de desarrollar este sistema en Techniker, ¿no? Digamos que de alguna manera lo que queríamos era gestionar toda la información que tenemos en Techniker de una forma común, ¿vale? Y esa forma común de gestionar la información lo hacemos a través de lo que hemos llamado administración, ¿vale? En la administración lo que hacemos es dar de alta una serie de componentes, ¿vale? Que queremos que sean comunes. Entonces, voy a volver otra vez a la web a ver si esta parte... Vale, parece que esta parte se visualiza a través de la web, ¿no? Os estaba contando, ¿no? Por ejemplo, a la hora de definir un experiment, ¿vale? Lo que nos permite la aplicación es definir el tipo de especímen que queremos analizar, ¿vale? Por ejemplo, pues un rodamiento, un freno, un reductor, etcétera. ¿Vale? Dentro de esa familia de componentes nos permite crear nuevos subcomponentes, digamos, por ejemplo, crear lo que sería el componente Angular Contact Gold Beating, que sería la familia de rodamientos, ¿vale? Y esto, digamos, ¿para qué? Para que luego ese componente que salíamos esté dado de alta en el sistema y podamos asignarlo a un ensayo, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de todo esto, no? Pues, digamos que una vez configurado el ensayo, el resultado de todo esto es que tendríamos un histórico de ensayos, ¿vale? En el que tenemos registrado el especímen o el componente que hemos ensayado, tenemos registrado también el experimento, el nombre del test, incluso, digamos, las condiciones en las que hemos hecho el test. Entonces, una vez de que tengamos esto, lo primero que nos permite el sistema es hacer una búsqueda o un filtrado de los ensayos que hemos hecho y filtrarlos, por ejemplo, por el tipo de especímen. Por ejemplo, buscar todos los ensayos que hayamos hecho por un tipo de rodamiento. O buscar todos los ensayos que hayamos hecho en los que haya ocurrido un tipo de fallo, por ejemplo, el PIPI, ¿vale? O filtrar y buscar todos los resultados que hayamos hecho, por ejemplo, a 3.000 RPM. Entonces, esa es una forma o una capacidad que tendríamos a través del histórico, ¿vale? Y una vez que hayamos seleccionado el ensayo que nos permite, o sea, que nos interesa, ¿vale? Pues iríamos a lo que sería la parte de gráficos de ensayo y allí visualizaríamos, digamos, los datos del ensayo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un ensayo en rodamiento, pues veis aquí temperaturas de rodamiento, fuerza a la que se ha realizado el ensayo, temperaturas del sistema de lubricación, valores de vibración, par, velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya desde esta aplicación, pues tenemos cierta capacidad de hacer un pequeño análisis o por lo menos navegar sobre las gráficas, ¿vale? ¿Qué nos interesa hacer un análisis más detallado? Pues aquí tenemos la posibilidad de descargar eso a un FSEUR, ¿vale? Seguimos más adelante, ¿vale? Entonces, esto, digamos que lo que pretende de alguna manera es tener la información guardada, organizada y trazada de una forma bastante homogénea, pero no es un objetivo como tal, ¿vale? El objetivo como tal nuestro era poner a disposición de los analistas, ¿vale? Esta información para luego perseguir un poco el objetivo que vamos a estar persiguiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría enseñaros un poco algunos ejemplos que estamos haciendo en cuanto ya a lo que sería la analítica de resultados aprovechando esta infraestructura, ¿vale? Entonces, digamos, estoy chequeando el tiempo, vale, voy bien. Digamos que nos podemos encontrar en diferentes escenarios cuando estamos haciendo el análisis, ¿no?, de resultados. En esta transparencia os muestro el escenario en el que no disponemos, por ejemplo, de fallos, ¿no?, de componentes, ¿no? Entonces, estamos ensayando un componente que solo lo estamos ensayando o estamos captando información en un estado bueno, ¿vale? Y lo que queremos realmente es obtener un modelo de normalidad de ese sistema, ¿vale? O de ese componente. ¿Qué es un modelo de normalidad, no? Pues, evidentemente, tener un valor característico de cada una de las variables del sistema, ¿vale? Pero yendo un pelín más allá, sería obtener también correlaciones entre variables, ¿no? Os he puesto aquí tres ejemplos típicos que nos tenemos que encontrar cuando estamos analizando este tipo de sistemas, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, dos variables que serían temperatura y par que no están correlados, ¿vale? Es decir, a medida que la temperatura aumenta, el par apenas sería afectado, ¿vale? Pues eso sería también una normalidad de ese sistema, ¿vale? En el que, vamos a decir, estas variables son independientes. Nos podemos encontrar con otras variables que están muy correlacionadas, ¿vale? Que sería, pues, una correlación lineal, ¿no? Por ejemplo, estamos midiendo la temperatura en dos puntos diferentes del sistema y cuando una temperatura sube, la otra también sube y prácticamente tiene una relación lineal entre ellas, ¿vale? Y nos podemos encontrar con otras correlaciones, por ejemplo, que no son lineales, ¿no? Digamos que, por ejemplo, entre la temperatura y un parámetro de vibración nos podemos encontrar una correlación no lineal, ¿vale? Que se ajusta a una exponencial, pero que, bueno, que seguimos pudiendo modelar el comportamiento, ¿no? Entonces, digamos que, utilizando los valores de cada indicador o cada variable y buscando relaciones entre ellos, lo que fijamos es una normalidad del sistema, ¿vale? Este sería un escenario típico que nos encontramos. Segundo escenario sería cuando realmente tenemos la posibilidad de tener datos con fallo o datos sin fallo, ¿no? O por lo menos fallo o que sería un comportamiento no adecuado del sistema. Entonces, el proceso que seguiríamos en ese caso es muy similar. Tendríamos que hacer ese análisis de correlación y obtener ese modelo de normalidad, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos ese modelo de normalidad, pues, lógicamente, comparar ambos estados y ver, ser capaces en qué medida podemos separar un estado bueno y un estado mal, ¿vale? Aquí existen múltiples técnicas para hacer este tipo de modelos matemáticos en la que yo no soy ningún experto, pero, bueno, la idea realmente es reducir toda la información al mínimo de variables posibles, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de las cien y pico variables que cogíamos en el ensayo de rodamientos, por el análisis del PCA, el principal competent analysis, reducimos a cinco principales, ¿vale? Y aquí estáis viendo cómo cada una de ellas era capaz de discernir si teníamos un fallo o no teníamos fallo, ¿vale? Y digamos que un tercer escenario, el ideal, pero normalmente el menos común, es que dispongamos de datos, vamos a decir, de la evolución del fallo, ¿no? Desde un estado bueno hasta un fallo, ¿vale? En este caso, podemos empezar a hacer esos modelos de detección, ¿vale? Incluso llegar a predecir el fallo. En la metodología es la misma, vamos sacando fotos de cada instante, vamos haciendo un modelo de normalidad de cada instante, y con esa información, pues, podemos llegar a predecir el comportamiento. Todavía esto es un reto, y lo digo porque realmente, aun teniendo estos datos, cada modo de fallo, veis que presenta un patrón de evolución diferente, ¿vale? Entonces, no se puede hacer un modelo de previsión universal para un componente, ¿no? Hay que personalizarlo para cada fallo. Vale, entonces, digamos un poco que lo que os queríamos enseñar con este webinario, por un lado era enseñaros cómo Techniker explota la información que recoge en sus bancos de ensayo, ¿vale? Que hemos fijado una metodología y unas herramientas oficiadas para hacerlo. Las herramientas, digamos que son lo que os quería enseñar en esa web, que nos permite configurar el ensayo, configurar el specimen, configurar las condiciones de ensayo de una forma ordenada, ¿vale? Realmente, digamos que otro de los objetivos que perseguimos con esta herramienta es gestionar la información de todos los bancos de ensayo como un todo, es decir, a nivel de compañía. Eso significa que en un momento dado queremos poder analizar la información que se genera en diferentes bancos de ensayo o en un banco de ensayo y en aplicación real, ¿vale? Y esta solución nos lo permite. Y lo dicho, ¿no? Realmente era también poner a disposición de nuestros analistas la información de una forma completa y con un acceso lo más ágil posible, ¿no? Para que luego los objetivos que estemos persiguiendo de fijar una normalidad, de una detección de fallo o de una predicción, pues las podamos hacer de la forma más eficaz y rápida posible. Bien, quizás para 20-25 minutos ha sido, pues he ido un poco rápido, pero bueno, la idea es daros una visión general, ¿no? De cómo tratamos todo lo que son ensayos experimentales en Technikr, desde la concepción de los ensayos, la planificación de ensayos, la recogida de datos y el análisis final o la analítica final, ¿vale? Espero que, bueno, que os haya quedado medianamente claro a pesar del problema que hemos tenido con la web y en principio por mí, pues abriría un poco la ronda de preguntas. Bueno, pues en principio no parece que hay ninguna pregunta, con lo que, pues bueno, si os surge algún interés en conocer más acerca de esta aplicación, de cómo la podemos explotar conjuntamente, pues con un objetivo común que tengáis, pues bueno, ahí tenéis mi correo y nada, bienvenida a cualquier consulta. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.